¿Y alguno de ustedes compró Bitcoin? ¡Dios nos salve! Y bueno, la verdad que viendo la introducción completa, viendo el vídeo completo, era bastante, o por lo menos a mí me parecía bastante gracioso, con lo que bueno, he decidido la parte que recorté ponerla en este vídeo y bueno, vean la introducción del vídeo anterior y vean esta introducción y la verdad que para mí personalmente creo que quedaba bastante, gracioso y bueno, y lo quería compartir. Pero bueno, antes de ir con todo lo que vamos a ver hoy, va a ser un día, un vídeo interesante, estamos o podríamos ver una caída en Bitcoin, un dump en Bitcoin, voy a intentar ir un poco en contra de lo que ahora mismo se está hablando en las redes, en YouTube, ahora mismo hay mucho, mucha gente bullish, yo sigo siendo bullish, el gráfico sigue siendo bullish, De momento el gráfico no nos está mostrando ninguna señal seria de que vaya a caer, sin embargo, les voy a mostrar unos movimientos que en caso de yo verlos, sí que me podría plantear que el precio vaya a por lo menos tener un retroceso, tener una caída para luego continuar con su movimiento alcista. Siempre, siempre, siempre tenemos que estar preparados para todo, ¿vale? Con lo que les voy a mostrar esos movimientos y si yo veo esos movimientos, muy probablemente vamos a ver un retroceso. Ahora, importante, el que yo diga ahora que posiblemente podemos ver un retroceso, no significa que se vaya a dar el día de hoy o el día de mañana, ¿vale? Los movimientos o los mercados no se mueven inmediatamente, ¿vale? Pero sí les voy a mostrar esos movimientos que yo en caso de verlos ya me podría plantear un posible retroceso. Vamos a ver Link también que ya ha llegado a la zona de los 10 dólares, ha tocado el target que hace un mes, hace un mes comenté, pero bueno, lo veremos. Y bueno, voy a tener con todo esto comentar que estos vídeos se han metido a fines informativos y informativos y no se hacen asesoría de inversión para esos mercados y por favor, like al vídeo, suscríbete si no estás suscrito, es la mejor manera de apoyar este canal. Mirad, vamos, primero vamos a empezar con algo que preocupa un poco, ¿no? Que es el Fear and Greed Index. De momento estamos en Extreme Greed, ambición extrema y ya lo he comentado anteriormente, cuando todo el mundo es ambicioso tenemos que tener miedo y cuando todo el mundo es miedoso tenemos que tener ambición. Con lo que esto es un dato importante a tener en cuenta, 77, ambición extrema, ¿vale? Estamos en niveles altos en este indicador, mirad, ¿vale? Con lo que no sería de extrañar ver un retroceso para sacudir a muchos que ahora mismo están entrando a mercado o gente entrando con apalancamientos muy altos para irles a sacudir tal como lo vimos en este movimiento de aquí. Pero mirad, en gráfico diario, ¿qué movimientos o qué dos movimientos, si yo veo, me podrían dar una pista de una posible caída? Mira, primer movimiento, mirad este movimiento de aquí, ¿vale? El precio consolida, sube tal como lo hemos hecho aquí, el precio consolidó en esta zona, pegó una subida, ¿vale? Sube, consolida un poco más tal como lo hizo aquí, vuelve a tener un movimiento alcista y finalmente tiene una caída muy, muy importante. Esta fue una caída de casi, o además de un 20%, tal como lo hemos hecho aquí, el precio ha subido y mirad cómo hemos tenido un retroceso importante. Y el precio a partir de ahí vuelve a subir, sin embargo, no es capaz de ir a romper este nivel, ¿vale? El nivel de estas dos velas diarias, ustedes lo pueden ver, no es capaz de irlo a romper, vuelve a caer, lo intentan otra vez y finalmente volvemos a tener una caída. Y esta caída fue aproximadamente de un 13, casi un 14%. Si yo veo, si está de momento, estamos viendo un movimiento muy parecido, ¿vale? El precio ha caído, ha caído, ha vuelto a subir, ha vuelto a subir y si empiezo a ver una vez más caídas, el precio no es capaz. Y en este punto de aquí, nuestro target en el corto plazo es precisamente el nivel donde estas dos velas, una de ellas cierra y la otra abre, la zona de los 11,820 aproximadamente, ¿vale? De momento la está testeando, no ha sido capaz de romperla, no hemos tenido una vela diaria de momento cerrando por encima de ese nivel, con lo que si empezamos a ver algo muy parecido a este movimiento de aquí, incluso podemos ver un nuevo retroceso, que el precio vuelva a intentar a romper ese nivel. Y si el precio no es capaz, entonces sí podríamos tener un retroceso y si fuera un retroceso de aproximadamente un 13, un 14%, pues nos podría llevar aproximadamente a la zona de los 10,200, 10,300 dólares, ¿vale? De momento sigue siendo muy bullish, las indicaciones son muy alcistas, de momento estamos viendo movimientos que nos hagan pensar que el precio ya va a retroceder, sin embargo, vuelvo y lo repito, si veo un movimiento parecido a este de aquí, entonces sí me podré plantear que vayamos a tener un retroceso. Ahora, si tenemos un cierre de vela diaria por encima de ese nivel de los 11,810, 11,820 aproximadamente, este nivel de aquí, un cierre de vela diaria cerrando por encima de ese nivel, entonces les voy a mostrar otro movimiento y que si veo ese movimiento también me podría plantear que el precio va a retroceder, ¿vale? Obviamente si cierra por encima de este nivel vamos a ver un nuevo movimiento alcista, incluso un siguiente impulso alcista, ¿vale? Ahora, lo importante y lo, digamos, lo significativo es que en gráfico diario hemos roto ese nivel de resistencia en gráfico semanal que vengo comentando ya durante bastantes vídeos, la zona de los 11,500 aproximadamente, que es esta zona donde cierran todas estas velas, abren todas estas velas, aquí en el 2019 ninguna vela semanal fue capaz de cerrar por encima de ese nivel y de momento, de momento esta vela semanal se está manteniendo por encima de ese nivel. Si la semana cierra tal cual, voy a cambiar o no voy a pensar en que en el corto plazo vamos a ver un retroceso y que probablemente sí que vamos a seguir subiendo, ¿vale? Pero es viernes, de aquí al domingo pueden pasar muchas cosas esta vela sierra el domingo, con lo que ahora les voy a mostrar otro movimiento en gráfico semanal que si lo empiezo a ver también podría ser una indicación de un posible retroceso, pero ahora lo veremos, vamos con el gráfico diario, ¿vale? ¿Cuál sería el siguiente movimiento en caso de que no veamos este movimiento, en caso de que el precio rompa ese nivel? Y es este movimiento de aquí, mirad, este movimiento de aquí, la resistencia estaba en esta zona de aquí, la zona aproximadamente de los 8,200 dólares aproximadamente. Ustedes ven que el precio tiene un movimiento alcista, tiene una consolidación y vuelve a tener un movimiento alcista, ¿vale? Tal como lo hemos tenido aquí, precio sube, consolida y vuelve a tener un movimiento alcista. En este movimiento el precio subió, tuvo un retroceso importante, tal como lo hemos visto aquí y vuelve a tener un movimiento, va a romper ese nivel de resistencia, tiene ese último empuje alcista, probablemente para atrapar a muchos que ven que el precio sigue subiendo, no han entrado, no han entrado a estos puntos bajos y empiezan a comprar esos puntos altos, pero mirad, a partir de aquí volvemos a tener un buen retroceso y esto fue un retroceso aproximadamente desde el punto alto al punto bajo de un casi 19%, ¿vale? Aquí, digamos, la indicación que yo tendría que ver para pensar que vamos a ver este retroceso sería precisamente ver una divergencia. Mirad aquí cómo, ¿vale? Vemos en gráfico diario este punto de aquí es más bajo que este de aquí, sin embargo el RSI, mirad, ya nos marca una divergencia bastante clara, con lo que sí veo este movimiento que el precio en vez de caer desde la zona en la que estamos ahora, rompe, hace un movimiento alcista, probablemente para terminar de atrapar a muchos que ven que el precio sigue subiendo, todo el mundo bullish, y va a testear este nivel de aquí, sobre todo este nivel alto de aquí, ¿vale? Este último pico de aquí, la zona de los 12.300 aproximadamente, ver un siguiente movimiento alcista, y si veo ese movimiento alcista, ¿vale? Y empiezo a ver divergencia en el gráfico diario de este punto, que este punto, lo voy a dibujar, ¿vale? Que el movimiento tenga un siguiente movimiento alcista, ¿vale? Consolide, vemos que el precio en el gráfico es más alto que este punto de aquí, sin embargo en el RSI empezamos a ver esa divergencia, entonces ahí también podría ser otro punto en el que podríamos ver ese retroceso. En el gráfico diario, esos son los dos movimientos que yo de momento, si veo, ojo, si veo, porque igual el precio puede seguir subiendo, romper esos niveles de resistencia y seguir subiendo, pero si yo veo en el gráfico diario esos dos movimientos que acabo de explicar, entonces sí me podría esperar a un retroceso. Ahora, en gráfico semanal, ¿vale? Como lo he comentado, si esta vela cierra tal cual, si la vela semanal cierra por encima de ese nivel, cambiaría mi percepción y lo más probable es que el precio siga subiendo, porque ustedes pueden ver que esta vela semanal sería la primera vela semanal cerrando por encima de ese nivel desde el 2017, desde el 2017, enero del 2018, no hemos tenido una vela semanal cerrando por encima de ese nivel. Sin embargo, si entre hoy, el sábado, el domingo, vemos un retroceso de esta vela y empezamos a ver movimientos como estos de aquí, mirar este primer movimiento, como el precio sube, va a testear la zona de los 14.000, sin embargo tiene un retroceso importante y cierra por debajo de ese nivel, tal como hizo esta vela, esta vela tuvo un movimiento alcista, retrocede y cierra por debajo de ese nivel. La siguiente vela semanal también intentó cerrar por encima de ese nivel, sin embargo mirar una vez más, retroceso, vale, y cierra por debajo de ese nivel, con lo que si viera ese movimiento entre hoy, el sábado o el domingo, que esta vela vuelve a retroceder y cierra por debajo de ese nivel, ya empezaría yo a pensar que muy probablemente vamos a ver un retroceso. Y mirar aquí en este movimiento, la segunda vela o la tercera vela semanal de este movimiento, también como intenta volver a ganar ese nivel, va incluso a testear la zona de los 13.000 dólares, pero una vez más tenemos un retroceso importante y vuelve a cerrar por debajo de ese nivel. Con lo que si yo empiezo a ver ese tipo de movimientos en el gráfico diario, empiezo a ver este tipo de movimientos en el gráfico semanal, entonces sí señores, para mí va a ser la confirmación de un posible retroceso, que tiene que ser un retroceso y ya cambiar la tendencia, no necesariamente, pero en este movimiento de aquí, desde este nivel, que el precio no fue capaz de cerrar en el 2019, tuvimos un retroceso del 21% y en caso de que viéramos movimientos muy parecidos, pues desde ese nivel, si tuviéramos ese retroceso de un 22%, incluso podríamos ir a testear aproximadamente la zona, incluso de los 8.909.000 dólares. Ahora, ¿qué vamos a hacer o hacemos ese retroceso y ya se ha terminado la tendencia? No, para mí, para yo pensar que ya esta tendencia se ha terminado, sería el rompimiento de este nivel de los 8.700 dólares. Además, también mirar, tenemos la media de 21 por esa zona, con lo que ustedes ya han visto en movimientos anteriores, vale, voy a poner el logaritmico, como el precio cada vez que ha subido, ha ido a testear esa media, sube, testea esa media, sube, testea esa media, con lo que ver un testeo a esta media de 21 no es, o si viéramos ese movimiento, no va a significar que la tendencia ya se ha terminado. Para mí, el cambio de tendencia, o para pensar que esta tendencia ha terminado, sería el rompimiento de los 8.700 y precisamente el rompimiento de esa media de 21. Con lo que, vuelvo y lo repito, si empiezo a ver este tipo de movimientos, como en el 2019, y los movimientos que acabo de explicar en gráfico diario, entonces sí podríamos estar ante la antesala de un posible retroceso. Ahora, otra cosa muy, muy importante, que ya he comentado, un ojo con lo que hace la bolsa y un ojo con lo que está haciendo Bitcoin. Yo personalmente, y ya lo he comentado también en vídeos anteriores, hasta que no vea un crash, un retroceso importante en las bolsas, no pienso que va a haber un retroceso importante en Bitcoin. Sin embargo, también mirar cómo el S&P, y esto lo vengo comentando también durante muchísimo tiempo, que era muy viable ir a testear el último máximo anterior. Mira, el S&P ahora mismo está prácticamente a 60 puntos, a tan solo 60 puntos de ir a testear ese máximo anterior. Y yo personalmente pienso que si vemos ese testeo a esa zona, ahí vamos a tener un retroceso interesante. No un retroceso como este que vimos aquí, no un crash como el que vimos en marzo, pero sí un posible retroceso de un porcentaje interesante. Posiblemente, posiblemente incluso podríamos ver un retroceso de un 3 y por qué no, incluso de ir a testear este último máximo. Y aquí estábamos hablando de un retroceso de un 3,50. Y esto sería un retroceso muy, muy importante en este tipo de mercados. Con lo que si yo veo ese testeo a esta zona, voy viendo esos movimientos que acabo de comentar, ¿vale? Y empiezo a ver que estos mercados empiezan a tener una caída importante, entonces Bitcoin va a tener también un retroceso importante. Ahora, también mirar el índice del dólar. Esto es otro índice, otro contraindicador. Bueno, en el vídeo anterior comenté que había perdido la zona de los 92, 93 puntos, una zona de soporte importante, sin embargo, ahora mismo los ha vuelto a ganar. Está siendo, es una zona de soporte muy importante. Y mirar, también vamos a ver el índice, lo vamos a ver aquí para mostrarles el RSI, ¿vale? Porque mirar en gráfico diario, está en una zona de sobre, sobreventa. Muy, muy sobrevendido en gráfico diario. La última vez que estuvo en esta zona tuvo una subida importante, ¿vale? En esta zona de aquí, que es donde estamos, o podríamos, que ya he comparado anteriormente, también mirar cómo se vino en zona de sobreventa, ¿vale? Y el precio o este índice tuvo un movimiento al alza. En gráfico semanal, también está, mirar, en una zona de sobreventa, con lo que sí, el SIP llega a ese máximo anterior, a testear ese máximo anterior, ¿vale? Este índice, ¿vale? Empieza a ganar la zona de los noventa y tres puntos, empieza a tener algún tipo de movimiento al SISTA. Y eso, unido a los movimientos que acabo de comentar en Bitcoin, entonces sí podría ser una indicación y una señal de un posible retroceso, ¿vale? Ahora, esto en cuanto a Bitcoin, esto en cuanto a Bitcoin. Ahora, con respecto a Link, Link incluso hasta hace poco estaba ya por encima de los 10 dólares. Ha ido a testear ese máximo de las extensiones de Fibonacci del 2,61. Y espero que ustedes vean cómo el análisis técnico funciona. Mira lo que yo comentaba hace un mes, el 3 de julio. Más de un mes, el 3 de julio. Mira, además coincide mucho con el target que nos da el canal, el 1,61 y estamos hablando aproximadamente de los 7 dólares. Ese sería, en caso del rompimiento, ese sería nuestro próximo target. Y en caso de romper ese target, incluso podríamos ir a testear en la zona de los 10 dólares, la zona del 2,61. Es para que ustedes vean cómo el análisis técnico funciona. Y mirar cómo primero testeó ese 1,61, lo comenté en caso de romperlo y de mantenerlo, el próximo target era el 2,61 de las extensiones de Fibonacci. Y mirar cómo lo ha hecho. Y es para que ustedes vean que cuando, por ejemplo, yo comento, targets o retrocesos, etcétera, etcétera, no significa que en un día los va a ir a cumplir. Ha tardado más de un mes en ir a testear ese target. Ahora, si Lean rompe este target por extensiones de Fibonacci, ya que en esta zona de aquí no tenemos ningún tipo de resistencia, porque obviamente no ha habido acción del precio en esa zona. Entonces, por eso es tan importante guiarnos por las extensiones de Fibonacci. En teoría, el próximo target en extensión de Fibonacci sería el 3,61 y el 4,236. Si Lean rompe esa zona, podríamos incluso ir a testear ese 3,61 y estaríamos hablando de los 14 dólares. ¿Vale? Pero una vez más, todo va a depender también de lo que veamos, sobre todo en los mercados. Y yo vuelvo y lo repito, personalmente pienso que si cuando lleguemos a testear este máximo, a partir de ahí podemos y podríamos tener, y es muy viable tener algún tipo de retroceso, ya que mirar aquí cómo fue precisamente el nivel desde que tuvimos este crash, los niveles de resistencia y soporte son sobre todo memoria. Muchos traders, muchos operadores, tienen memoria de que cuando llegaron a esta zona hubo una caída importante, con lo que muchos están viendo ese nivel y lo podrían estar viendo como un nivel de un posible retroceso. Muchos pueden empezar a tomar beneficios justo en esa zona y ver un movimiento bajista. El que yo diga ahora que podremos ver un retroceso viendo los movimientos, ojo, que quede muy claro que la gente parece ser que no entiende cuando explico las cosas. No estoy diciendo que el precio vaya a caer ya. Ojo, si veo los movimientos que acabo de comentar, entonces sí me podría plantear un posible retroceso. Lo único que quiero comentar con este vídeo es estos mercados hay que verlos con objetividad, el precio no va a seguir subiendo en línea recta para siempre, en algún momento vamos a tener algún retroceso. Lo único y lo que siempre he comentado es que tenemos que estar preparados, preparados para cualquier tipo de movimiento. De momento el gráfico es muy alcista, de momento no hay ninguna señal que nos pueda estar diciendo que ya nos vamos a, o vamos a ver un retroceso importante, pero vuelvo y lo repito, si veo los movimientos que acabo de explicar, entonces sí me podré plantear algún tipo de retroceso. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, por favor like, comenten ustedes qué piensen y si no es mucho pedir, por favor dale a compartir. Gracias. Hasta luego.